un montón de cosas a pesar de los tornados, Dolores está cada vez más lindo, el campo ayer tuve la posibilidad de venir sin estrés, sin apuro, tranquilo y hoy se lo comentaba a alguien y no hay un huequito que no esté produciendo, o sea si o hay ganadería o hay agricultura, las banquinas están limpias, la ciudad está muy muy linda, muy prolija, los liciales hoy ahora antes de entrar acá en la plaza con buen aspecto, con buen comportamiento, los chicos que nos estaban recibiendo hoy acá, me parece que el Uruguay que queremos, el Uruguay que necesitamos arranca por acá, por estos lados.